Música Música Yo lo dije a mi sobrino aquí no te vayas más de tu país Que la cosa no está buena ya la vida ya está acabando El vente con un poder maina que a ti se quedó en esta perna Y volvería volando En la semana pasada pues mi no vengo para el dibujo aquí Que la jambra lo mataba ya y que ve que es casi mi Este pobre lejos de chiquillo compadre que vive hasta allá Que se lo llevo a presumir Música Un papelito en el timbre de mí que vino y dice así Y lo viste se acabó, la historia me agarró Y con un poder lo vendí en la barca contra ti Y lo dije en la mujer, la comida sin comer Y lo viste se acabó, la historia me agarró Y la pato de charón, eso fue lo que quedó Y la pato de charón, eso fue lo que quedó Y la pato de charón, eso fue lo que quedó Música Un papelito en el civil de mi sebrino y dice así Y lo vi que se acabó, la miseria me agarró El cuerpo lo vendí, la puerta conmigo Y donde me enamoré, me ponía cinco manos Y lo vi que se acabó, la miseria me agarró El zapato de carol, eso fue lo que quedó El zapato de carol, eso fue lo que quedó Y lo vi que se acabó Música El cuerpo lo vendí, la puerta conmigo Y donde me enamoré, me ponía cinco manos Y lo vi que se acabó, la miseria me agarró El zapato de carol, eso fue lo que quedó El zapato de carol, eso fue lo que quedó Música 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 Música